Bueno, vamos con este tema que presentábamos al comienzo, aparentemente un caso de usurpación, de violencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se genera esto? Un caso de extrema violencia que tiene como excusa o situación derivada una usurpación. Una familia que hace algún tiempo llegó desde Bolivia, compró un terreno fiscal a alguien que en ese barrio se encarga de vender terrenos que no le pertenecen. O sea, ¿lo compró de buena fe? De buena fe, sabiendo que eran fiscales, pero lo compró a alguien que lo vendió y no tenía la titularidad. Instaló una vivienda, como muchas otras personas, en ese mismo barrio y se radicó allí. Pero en las últimas horas vivieron una situación extremadamente violenta, porque en un momento en el que ningún adulto se encontraba en la casa, otros vecinos ingresaron, violentaron la vivienda, ingresaron y con machetes, cadenas y con golpes, echaron a la chica menor de edad que se encontraba en la casa y terminaron usurpando la vivienda. Ahora hay un conflicto reinante en ese barrio entre los usurpadores y esta familia que ha quedado en la calle. Se metieron a la casa a punta de machetes, cadenas, palos y sacaron a mi hija, a mi jastra menor de 16 años que estaba en el lugar. Ella apenas vio que se estaban entrando de miedo, corrió hacia el baño con el celular y me llama y me dice, alguien que venga por favor ayúdenme porque se están entrando a robar y están con palos, con cadenas y machetes. Y yo apenas colgué le digo a mi marido corre, corre porque se están entrando a la casa, se están metiendo a robar los debias. Y como se dice, en ese momento apenas mi marido salió con triciclo, nosotros somos gente laboradora y solamente nos manejamos con bicicleta. Entonces salió mi marido corriendo, no se llevó celular, no se llevó nada, directamente salió así como estaba. Y yo empecé a llamar a la policía, no me contestaba. Cuando llegó mi marido todavía la policía no estaba y él quiso entrar, ahí vio a la gente que estaba ahí afuera, quiso entrar y le dijo, ¿qué pasa? ¿Está en mi casa? Y la vio a la nena mía llorando afuera, consternada, vino el enamorado de ella y para ayudarla lo sacaron igual a golpes, le dieron un golpe, es menor de edad también él. Y a mi marido, apenas mi marido dijo, reclamó que era la casa nuestra, uno de ellos, de los Debia, porque son toda la familia Debia que se meten así, Joaquín Debia agarró un machete y le quería dar en la cara. Mi marido tenía el triciclo con lo que le pechó para que no le hiciera nada. Y le dice, ¿pero qué te pasa? Que esta es mi casa. Agarró otro, un pedazo de cascote, un ladrillo que le dio en la cara y a eso llegó la policía. Después de eso llegué yo con la bici, corría, mis tres menores lo dejé en otro lado. Cuando estaba por bajar de la bici, estaba queriendo entrar, ahí Joana Debia y la sobrina Milagro Debia me empujaron. ¿A dónde está queriendo entrar? Delante de la policía. Me empujaron, me hicieron caer, tengo la muñeca lastimada. Y yo le digo, ¿pero esta es mi casa? ¿Qué les pasa? No, que esta no es tu casa. Que empezaron a gritar el negro de tal, de cual. El vocabulario que ellos tienen. Yo le digo a la policía, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esta es la casa nuestra, ¿cómo pueden dejar que se metan? Estaban atrincherados ahí, Chiri Debia, otro flaco Blancón también que estaba ahí adentro. Y yo le dije a la policía que todavía mis hijos faltaban llegar. Que los mayores que fueron a trabajar iban a llegar ahí y me dicen, no señor, usted se tiene que retirar de acá, tiene que hacer la denuncia pertinente. Y nosotros no podemos hacer nada. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes viven en ese lugar? Niña prácticamente, van a ser ocho años. ¿Ustedes construyeron esta casa? ¿La compraron? La compramos, la compramos, hicimos varias refacciones. Es más, ahí mi hijo mayor había comprado herramientas, soldadora, mezcladora, otras cosas más. Y teníamos material de construcción que él la iba a arreglar y estaba arreglándola. Y toda esta gente se metió, sacó la nédula, cosas que inclusive nos habían dejado encargados, los dinero que ellos tenían, la garrafa, los televisores, lavarropa, secarropa. Belén, es decir, en todo momento no les importó y esta gente ingresó a la vivienda directamente. Sí, ingresó, a los golpes, a los todos. Incluso mi hermana, al rato que yo llegué, llegó mi otra hermana del trabajo. Y una de las chicas, Millie Devia, la agarró de atrás y la jaloneó. La otra mujer pudo separarlas, pero se van directamente los golpes, no hablan. ¿Y en estos momentos, qué pasa con la casa? Están ahí adentro de ellos, no podemos hacer nada y nos quedamos sin nada. ¿Hicieron la denuncia? ¿Han iniciado algún tipo de acción penal? ¿Qué van a hacer? Sí, hicimos la denuncia, justamente estamos en eso ahora, pero nada hasta el momento. Esta gente es pendenciera, esta gente no le basta nada. Esta gente se mete a una casa, en la misma Defensoría me dijeron, hay un montón de denuncias por la familia Devia. Todos ellos tienen antecedentes penales. Y yo quisiera saber, ¿qué es lo que está haciendo la justicia con tantas denuncias que se cargan esta gente? Señora, esta casa, ahora usurpada, según manifiestan ustedes, ¿está construida en terrenos fiscales? Sí, sí. ¿Ustedes a quién la compraron? A Andrea, no me acuerdo el nombre del... ¿Sabían que la estaban comprando en estas condiciones, que era una casa levantada sobre terrenos fiscales? Sí, ¿por qué? Porque en ese tiempo éramos cuatro personas en una pieza de dos por dos, donde alquilábamos. Y mi marido determinó traerse a los hijos de Bolivia porque ellos estaban en malas condiciones donde estaban viviendo. Los trajo, once personas no podíamos caber en una pieza de dos por dos. Agarramos, juntamos algo más de plata, pedimos prestado y a donde fuera un poco más espacioso, por comodidad de ellos que eran adolescentes para entonces, determinamos comprar el lugar. Pero nunca nos imaginamos que esta gente era de tal manera unas bestias porque eso es lo que son. ¿Temen ser atacados? Claro, por eso no nos acercamos, así que bueno, perdimos todo, ya no nos queda nada. Bueno, y esto también es otra situación que demuestra que las cosas no funcionan. Mira todos los aspectos que hay en esto, la crisis habitacional, las avivadas, vendiendo terreno fiscal, a esta gente que no tenía dónde ir, les compra. Y ayer en riesgo la vida de una chica, adolescente. Sí, y además en el trasfondo de todo, la ausencia de un Estado que ha hecho la vista a un costado durante décadas, permitiendo la instalación de muchísimas familias, la proliferación de muchísimas viviendas, la mayoría de ellas precarias en zonas que son terrenos fiscales, la no regularización de esas situaciones. Y que los condena a vivir en situaciones de inseguridad. De inseguridad, insalubridad, en condiciones que lógicamente van en contra de lo que está garantizado por Constitución, pero que está siendo incumplido, que es el acceso a una vivienda digna. Bueno, es un tema súper interesante para analizarlo, porque lo que sucede en este barrio se replica también en otros sectores, y lo hemos hablado aquí en el Línea de Telediario, Vanina, como sólo con el análisis de las imágenes satelitales uno puede advertir cómo en la última década se ha aumentado la superficie ocupada por lo que se conoce como barrios marginales, periféricos. Lo hemos tratado en un montón de oportunidades. En un montón de oportunidades. Y esto, imagínate, me quedo pensando en esa chica de 16 años sola, entraron a machetazos. ¿Por qué hubiera ocurrido una tragedia? Hoy estaríamos lamentando a lo mejor una vida. Esto demuestra, esto ocurre cuando las cosas no funcionan. La gente denuncia y no pasa nada.